...delante del Bando Técnico presentamos directamente desde la Ciudad de México con ustedes, Reina Oscura y se acompaña, de la linda voz, Reina Law y regresando a la Sultana del Monte de un beso de Ojo Aguina, que está en Reina con ustedes, Maripa Señoras y señores ¡Lúcerán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Presentamos por la esquina de la Ruga a una joven promesa de la lucha libre con ustedes, ¡Cuidín Pante! Regresando a los cuadriláteros de la Arena Coliseo de Monterrey ¡Una vez más, señoras y señores, con ustedes, la almazona del ring, Reina Puma! ¡Complementando esta tercera, con ustedes, la actual campeona de la empresa Técnico! ¡Señoras y señores, la índola ruda Reggio Montana, la índola Montana de Fuego, ¡Lady López! ¡Por la esquina técnica, la tercera integrada por la niña amor, Baby López! ¡Que se acompaña directamente desde la Ciudad de México, Reina Oscura! Cerrando la tercera, desde Torreón, Coahuila ¡Pero ya es más gracia que la machaca en el carrito! ¡Carisma! ¡Réferi en turno! ¡Don Ramón! ¡No me la cagaste! ¡Todo listo! ¡Tiempo! ¡Primera caída, tiempo! ¡Primera caída! ¡Gracias! 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 un buen un buen un buen rapido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! Dos de tres calles, esta es la segunda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Toma las fotos de la acción... acidez de rapada белos tipo rapada salen mal Oh my God, la desmadrana. 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 Oh my God, la desmadrana.